La verdad que no tengo palabras, muchísimas gracias a la producción de Suelta la Sopa, gracias a cada uno de ustedes. Lo que en un principio era solamente un rumor, y que todos decían que era temporal, hoy se acaba de confirmar. Se acaba de ocupar el lugar que tenía Carolina Sandoval en Suelta la Sopa, y sí, efectivamente, se lo queda Aileen Mujica. Oficialmente la actriz está dentro del programa, de manera permanente, si es que los despidos ya se detienen. Hace aproximadamente tres meses estábamos hablando de un polémico despido, de la venenosa del programa Suelta la Sopa. Ahora la emisión ya tiene a una nueva panelista, y es ni más ni menos que la bellísima actriz cubana Aileen Mujica. Inicialmente ella aparecía como artista invitada, pero ahora ella ya trabajará de tiempo completo. Primero se dijo que iba a ser tremendamente difícil llenar la silla que había dejado Carolina Sandoval. Bueno, que la obligaron a dejarla, y que de hecho estaban metiendo a varias invitadas, para ver quién lograba cautivar al público. Pues ahora, de manera permanente, Aileen Mujica compartirá pantalla con Jorge Bernal, Lucho Borrego y Juan Manuel Cortés. A través de su cuenta oficial de Instagram, el programa lo confirmó, anunciando que esta integración será de manera permanente. Por otro lado, la propia actriz lo confirmó a través de la revista People en Español, en la cual reconoció que de hecho es un gran reto para ella, porque ahora estará del otro lado de las noticias. Además de que ella prometió hablar siempre con la verdad, y no dedicarse a burlarse de otros artistas. Debido a todo el escándalo que se generó con la salida de Carolina Sandoval, mejor conocida como La Venenosa, muchos seguidores del programa no querían a Aileen. Pero a final de cuentas, la decisión se quedaba en manos de los productores. En esta pequeña entrevista con People, Aileen aseguró que tiene que estar del otro lado, debido a que anteriormente ella era la entrevistada. Los paparazzis y reporteros la buscaban en todas partes, y ahora ella tiene que hablar de qué es lo que está pasando en el medio de la farándula. Por supuesto que Aileen aseguró que dentro del programa ella va a dar su opinión, y de igual manera buscará a sus colegas. Por si se llega a inventar un chisme de esa celebridad, Aileen les puede hablar por teléfono con toda la confianza del mundo, decirle, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿sí es cierto esto? ¿sí es cierto lo otro? Punto. Y es que después de lo sucedido con Vicente Fernández Jr., la actriz dio una indirecta asegurando que va a decir las cosas como son, con pruebas, con investigación. Algo bastante cierto que añadió la actriz ahora conductora, Es que a nosotros nos fascina el chisme, nos encanta saber qué es lo que está haciendo nuestro cantante favorito. ¿Por qué está publicando eso en redes sociales? El que nos den una explicación, verás, de lo que está pasando en la vida de estos famosos, por lo que ella indicó que esto es un reto profesional. Y bueno, ya que estamos hablando de Vicente Fernández Jr., él, por supuesto, reaccionó a la nueva contratación permanente de Aileen. El cantante aseguró que Aileen Mujica únicamente utilizó su nombre como publicidad, que al parecer ella se quiso aprovechar de esta noticia tan grande que se hizo, para que le dieran un contrato permanente. Digamos como que le dio la indirecta de que se trataba de una prueba de fuego, para ver cómo reaccionaba la actriz, siendo ahora una conductora que está expresando una noticia. Al parecer a los productores les gustó mucho cómo lo manejó, ya que ahora la podremos ver de manera permanente en el programa Suelta la Sopa. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que en estos videos lo que más disfruto leer son tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que Suelta la Sopa tomó una decisión correcta al contratar permanentemente a Aileen Mujica? ¿Crees que hubieran contratado a otra persona? Mucho mejor que la actriz. O de plano mejor, no hubieran despedido a Carolina Sandoval. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.